a ver tomamele ten chile no pero se va a espantar ya nos vamos eh toma ya nos vamos eh pues para seguirle pues es que si la quieres agarrar se te va no que ya mira ya le pide a Raul se le pare el zapato y le se le pare el zapato y le te pide jeje era tan bonito vámonos que ya se llamaban la otra con Teodoro la otra con Teodoro Andrés ya sacaste chinchito se las meten los cachetes ponmelos aqui papá échmelos aqui en la mano se las se las ya no para hacer mas cosas ya no los creo hacen bien los 11 pick it up vamos 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 chinchito hay Gracias.